¡Sin luchas! ¡Sin luchas! ¡Sin luchas! ¡Sin luchas! Muchas gracias, don Roberto. ¿Nuestro reconocimiento y nuestro saludo a la viviencia del movimiento social y popular panamTwo? ¡Sin luchas! 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 Constituyente Originaria Contra la corrupción. Constituyente originaria contra la corrupción Esta es la consigna que diversos sectores populares han expresado y que fuera ratificada el pasado martes 14 de febrero en el encuentro de dirigentes populares que tuvo lugar en el auditorio José Dolores Moscote de la Universidad de Panamá Este encuentro contó con la participación de movimientos sociales entre ellos campesinos, indígenas, comunales, obreros, estudiantes, docentes, profesionales entre otros, quienes sustentaron ante los presentes la necesidad de establecer una constituyente originaria con plenos poderes para acabar con la corrupción mejorar la calidad de vida de los panameños y crear mecanismos para romper con el cerco mediático y desarticular los ataques contra el Suntrax Se atreve a luchar para defender sus derechos pero para llegar a ese nivel de conciencia, damas y caballeros fueron o han sido necesarias décadas de lucha en donde una vanguardia de organizaciones populares y de dirigentes ha puesto inclusive en riesgo su vida porque en el Suntra hay mártires, compañeros Iniciando este encuentro, la comisión jurídica de nuestro instrumento político el Frente Amplio por la Democracia explicó a los presentes cómo se constituye a través de mecanismos legales esta propuesta además de realizar un breve análisis de la cuestionada de ley de delación premiada la cual favorece a diversas figuras envueltas en actos de corrupción que durante años han llevado a constituir una podrida institucionalidad nosotros consideramos y es lo que queremos dejar en este encuentro de dirigentes que nuestra agenda de lucha debe contener la convocatoria de una constituyente originaria no constituye de modo o de alguna violación a la constitución en el ser el poder constituyente por ser un poder constituyente originario y que nace del pueblo Frente a esta serie de medidas antipopulares en las que se ven involucrados mandatarios y funcionarios de estado el pueblo sigue organizándose por ello se acordó de forma colectiva realizar diferentes actividades de movilización iniciando el jueves 16 de febrero a las 4 de la tarde desde el Parque Porras con una gran marcha organizada por Frenadeso al igual que volanteo y piqueteo en diversos sectores del país jueves 4 de la tarde, Parque Porras ahí vamos a la asamblea de diputados a exigir obviamente que todos estos corruptos también respondan por la plata que han saqueado del estado pero también para seguir denunciando que hay que investigar a todos, de todos los partidos a toda la cúpula de empresarios que están vinculados a estos temas de corrupción a regresar los recursos y a enfrentar la justicia y ir a la cárcel en ese sentido mañana se seguirá distribuyendo volantes el día viernes la próxima semana estamos planteando un piqueteo a la Contraloría por el tema de los auditos que ellos deben aportar como prueba sumaria a los expedientes que se están llevando adelante producto de estos datos de corrupción ya sabemos que se anunció por parte del Contralor la auditoría de 7 proyectos pero este no es un problema de 7 proyectos es decir, este es un tema más complejo y se requiere que se haga lo necesario para que se castiga a los corruptos si, estamos convocando a la población panameña a que participe el costo de la corrupción de la impunidad que impera en este país lo estamos pagando los sectores populares los sectores trabajadores el campesinado los jóvenes y las mujeres entonces en ese sentido estamos haciendo un llamado a unirse, a participar a movilizarnos y a organizarnos estamos señalando que la única salida válida que realmente resuelve el problema parte de la necesidad de constituir una asamblea constituyente originaria autoconvocada que refunda al país que cree una sociedad con justicia y equidad social y donde por primera vez en la historia de este país sean las grandes mayorías sean los diversos sectores sociales los que construyan la carta magna invitar a la población a la marcha el día jueves el jueves esperamos a los panameños a las panameñas a movilizarnos a demostrar ese carácter que se refleja en el pueblo panameño el de la dignidad el de la transparencia el de la ética el de la moral los corruptos son ellos los sectores de cuello blanco el empresariado la partidocracia la pelea es una pelea de clanes de los grandes clanes de poder económico pero el pueblo es mayoría el pueblo tiene la razón unidos somos una fuerza invitamos al pueblo panameño a que se movilice a que hagamos hacer valer la fuerza del pueblo en las calles seguimos insistiendo tenemos que unirnos tenemos que enfrentar esta crisis en forma autónoma en forma independiente de los sectores dominantes del país y en forma independiente del imperialismo norteamericano que busca ser a través de una comisión internacional contra la injusticia el ámbito de esta situación que estamos viviendo convocamos al pueblo panameño a salir a las calles y acompañarnos en esta lucha es momento de exigir caracel para los grupos y justicia para los pobres para el pueblo lo que es el pueblo porque el pueblo se lo ganó para el pueblo lo que es el pueblo para el pueblo es liberación 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 para el pueblo